Del 14 al 17 de marzo se estará llevando a cabo la Copa Cumbre 2024, la cual se estima que tendrá una derrama económica superior a los 5 millones de pesos para el municipio, ya que este evento deportivo se congregará gente de Nuevo Laredo, Monterrey, Monclova, Piedras Negras, Torreón y Parras, además de gente de Durango, evento que fue anunciado este miércoles en las instalaciones de dicho instituto. La verdad es que es un evento muy importante para la ciudad, quiero decirles que la derrama económica de este tipo de eventos para Saltillo es muy buena, los hoteleros, pues aquí está Raúl, que también saludo por ahí del OCB, saben lo que refleja el tener un evento de Vicumbres en Saltillo, el que llegue gente de todo México, que llegue a los hoteles, que llegue a los restaurantes, que consuman en Saltillo, pues eso es algo muy bueno para nosotros, entonces creo que el hacer estos eventos tiene todo el apoyo de parte de la Chabalto, tiene todo el apoyo del municipio de Saltillo. Dicho evento contará con varias disciplinas, como deportes en conjunto como básquetbol varonil y femenil, fútbol varonil y femenil, voleibol, entre otras disciplinas, por lo que el objetivo principal es fomentar el deporte y la sana convivencia entre niños y adolescentes. Eso nos anima para seguir fomentando el deporte, porque un muchacho que hace deporte es un muchacho sano, es un muchacho que tiene grandes posibilidades de no estarse entreteniendo en otras cosas y de buscar una disciplina, unos hábitos y bueno, pues eso es lo que buscamos en esta copa, que todos los participantes en esta copa se sientan a gusto, se sientan acogidos y que puedan dar lo mejor de eso. Finalmente, el presidium que anunció el evento dio a conocer que la Copa Cumbre 2024 realiza la invitación a todos aquellos que deseen participar o bien que deseen estar presentes en los eventos, que visiten las redes sociales del Instituto Cumbre. Para Enlace 13 informó Christopher Banegas.